Música Como pueden ver a mis espaldas tengo un Ford Capri del 71 Y es porque hoy justo empieza una nueva serie para nuestro canal de YouTube Para Flappy Battle y para el mundo en general Creo que lo interesante ahora es traer un nuevo tipo de coche Y profundizar en los detalles, en la mecánica, en especificaciones Porque creo que es interesante tener una enciclopedia virtual Y creo que es algo distinto que no se ha hecho todavía en España hasta donde yo sé Así que muchas gracias antes que nada al propietario actual de este coche Y vamos con los detalles porque va para rato Bueno, llevo la chuleta porque no me lo puedo aprender todo El motor original es un motor de 2600 centímetros cúbicos Ahora son 3100 centímetros cúbicos Y lleva, empiezo a leer Árboles de leva, válvulas, taque de rodillos, bomba de aceite de alta presión Colectores de competición, obviamente Tenemos todos los depósitos, son de aluminio Tenemos, ¿qué más? Como tenemos la caja que vendría en un Ford Sierra Cosworth Que es una Warner T5 de relación cerrada Y luego el diferencial mecánico exactamente Luego obviamente el... Luego obviamente el radiador es sobreinvencionado Tenemos un radiador de aceite que cubre toda esta parte Aunque no se pueda ver en cámara Y luego por ejemplo tenemos aquí también La bomba de freno Que ahora dentro les explicaré que es lo que hace con una ruedita Bueno, como pueden ver aquí tenemos lo que serían Llantas de magnesio, BBS, Ford Porque son hechas para Ford Luego tenemos amortiguadores ledas de 26 regulaciones Tenemos freno de disco a las 4 ruedas, ventilados Y en las ruedas delanteras tenemos frenos de 4 pistones Si venimos al interior del vehículo Tenemos obviamente nuestro contra kilómetros Nuestro contra revoluciones Tanque de gasolina Aceite, etcétera, perdón Aceite, temperatura Voltajes a batería Y luego tenemos como buen coche de competición Todas nuestras palanquitas Tenemos aquí contacto Bomba de gasolina La bomba número 2 que no se escucharía El ventilador El limpia parabrisas Para luces de niebla Y como dije el regulador para las frenadas Si le das por un lado tienes más frenada adelante Si le das para otro lado tienes más frenada atrás Porque son frenadas independientes Y luego ya tenemos todo lo que son La ventilación para los pilotos, etcétera Como decía tenemos los discos ventilados Tenemos los panel para aumentar la rigidez Tenemos el autoblocante mecánico Bueno si venimos a la parte trasera tenemos Para la gasolina Tenemos la bomba de gasolina de competición Tenemos el tanque de gasolina Con el hueco para la rueda Y la batería un poco más grande Para un coche de competición Bueno este coche aunque no está terminado Solo voy a hablar un poco de él Y es para que vean que es un Lotus Cortien Como el que tenía Jim Clark Motor de cuatro cilindros Y no voy a decir nada más al respecto Pero digamos que no está de serio Y así se queda Nos quedamos con la curiosidad Pues hasta más adelante Nos vemos ¡Gracias!